good morning bendecido inicio de semana mis amores en la rutinita mañana del café hoy con la sabanita un poquito mojada un poquito así es greñar pero que les puedo decir que tenemos la bendición de tener un día más de vida y por eso nada más hay que dar los huevos siempre me pasa se le sé que el agua los huevos hervidos y éste está como que rajao ay dios mío que desastre y todavía ustedes quieren que yo les haga vídeos cosi cocinando ay dios mío huele a huevos quemados pero no voy a ponerlos aquí hay tanto padre pero ya ya las estufas están apagadas yo que iba con tanto amor a decirles buenos días y que el bello es todo los huevos rotos esperarlos ahí que se enfríen un poco para poderlos abrir bueno nada mientras tanto estamos aquí estamos en el cafecito que yo le he hecho crema ahora porque no uso leche de vaca la leche que tomo es otra pero con el café no me encanta movemos nuestro cafecito por allá y miren aguacate chinas mandarinas y huevitón eso estaremos desayunando para entonces regimos al gimnasio hoy entrenar esta es la última semana que le queda el mes más bello mi mes febrero dios mío este mes es tan hermoso no porque yo cumplo años ni mi mamá ni mi hermana es porque simplemente vaya un mes bello porque es diferente diferente como yo sí porque este año trajo 29 días por eso es el año de elecciones pero usualmente porque es un año bisiesto pero usualmente es un es un mes de 28 días yo me levanté con lo mismo que me acosté ustedes lo vieron miren el árbol me levanté con la bomba los regalos yo olvidé enseñarles anoche que de di romero me regaló esta paleta de maquillaje tan linda vamos a ver si la podemos ver por aquí miren qué hermosa con unos blogs y con lo que a mí me gusta que yo no puedo vivir sin los lipsticks pero este no es el color que tengo puesto ahora me preguntaron también que que era la botella rosada pues mire la botella rosada hermosa que se llama relax que me regaló evelyn pérez dice aquí pink rosé y por detrás vamos a ver qué leo que dice Dios mío estoy ciega ay Dios mío que dice relax pink is a fully spanish rosé with fresh aromas of strawberries, raspberries and cherries it is beautifully balanced with a refreshing crispness and soft suave dice que round finish wonderful on its own o sea que es espectacular por sí solo y como yo entonces qué más dice ya me perdí porque no veo on his own or as a complimentary to cold salad te lo puedes comer con una ensalada puede ser esta bebida acompañada con una ensaladita con quesos con comida picante como les traduje rápido la estaba pasando trabajo en inglés y que nos sirva bien 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 frío es español tiene un 11% de alcohol por volumen y relax wines punto com ay pero la botella es hermosa yo no creo que yo quiera abrirla yo no creo que yo quiera abrirla lo que voy a hacer es ay miren en el café que yo tengo aquí este display que no se caiga puñeta este es el ángel de ustedes saben que en este display ven que yo abro esta gavetita yo voy a poner a relax aquí que más tengo aquí aquí tengo un vinito a la playa ahora tengo relax la que mi primera celi me regaló la guardo aquí también y esta no la guardo todavía porque tiene las bombas tiene las bombas amarradas ven y yo todavía no quiero salir de las bombas anuncio me acosté con bomba que bomba con Ashley y me desperté pero este es el el otro que va para ahí también así que vamos a cerrar esta gavetita ahí está todo vamos a decirle a los ángeles hoy y a Dios que nos ilumine en el día y que si todo nos sale como nos propusimos es porque la voluntad del creador es otra esa no se las había enseñado de eso les hablo otro día porque aquí tengo el cafecito tengo la nariz media mocosa en estos días hablo con ustedes y hago mucho así que se joda son mis mocos y como yo sigo con el christmas spirit me voy a sentar a tomarme el café al lado de mama claus y de santa claus en lo que en lo que los huevitos se enfrían porque no olviden que esta es mi taza favorita la que dice que life is good y yo desperté hoy como el embeleco gay porque tengo esta camisa que me encanta muy masculina ella y miren las medias o sea que si es el embeleco gay en mi vida miren mis mediecitas y miren mi payamita estoy como embelecosa afuera están los perritos el día está nublado pero la agenda está llena así que entre gimnasio una goma que tengo que comprarle al mercedes porque estas carreteras Dios mío que vamos a hacer con estas carreteras en puerto rico un poco de café dos huevitos y mil diligencias ya empecé mi día contenta feliz y agradeciéndole a Dios como estará tu día como tú quieras que este tú decides cuando te levantas o en el despertar o cuando ya calientas los motores con un cafecito como será tu día que puede que no sea totalmente como te lo programaste o como quisiera no importa pichea pichea ese que te venga a traer un mal rato pichea esa bochinchera o ese bochinchero pichea el que no le guste tu personalidad pichea 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 porque la vida es una escorta y la gente pierde tanto tiempo viviendo la vida de uno usted no viva la de nadie viva la suya e intente ser usted feliz para que los que le rodean los que le rodean sean se contagien también así que nada yo estaré por ahí con ustedes nuevamente durante el día ahora un poco de café dos huevitos duros ropita de gym y nos vamos para la calle para que te jaltes el botón con santa claus ay dirán que estamos locos santa pero sabes que a mi me importa a mi me vale a mi me santa cuando ni yo a mi me falta un álido ah